Al cierre de 2015, el fabricante de aviones Boeing habrá comprado 1.050 millones de dólares de aeropartes a empresas mexicanas. Van Rex Gallart, vicepresidente de ventas de Boeing para América Latina, el Caribe y África, dio a conocer que sus compras a empresas mexicanas crecerán 5% este año para llegar a una cifra de 1.050 millones de dólares. El directivo indicó que con esta cifra el país se ubicará entre los principales 10 mercados en los que adquieren insumos. Algunos otros son Estados Unidos, Francia, China, Japón e Italia. José Garza, director de gestión de proveedores de Boeing, señaló que México tiene un elevado nivel de competitividad en proveeduría de avión debido al bajo costo de su mano de obra y a la elevada calidad de los productos. Garza señaló que las ciudades donde más adquieren partes de avión son Mexicali, Querétaro, Hermosillo y Chihuahua. Algunas aeropartes que adquiere Boeing en México son los asientos, puertas, arneses e inversores de empuje que funcionan cuando el avión aterriza. El directivo aseguró que la empresa mexicana y el gobierno deben seguir invirtiendo para mejorar su competitividad, ya que otras naciones están gestionando activamente para ser proveedores de Boeing, como es el caso de Marruecos, Brasil y Argentina. Por otra parte, el pedido de 100 aviones Boeing realizado en 2012 por Aeroméxico continúa en firme, aseguró el vicepresidente de ventas de Boeing para América Latina, informó Jonathan Monterzong. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!